El año de 26, Garzaban de Estamaulipas Murió José Silva Sánchez, líder de los agraristas Lo fusiló la cordada y estas son su mañanita De Villagran a Tamaulipas ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita, Silva Sánchez iba huyendo Iba a llegar Zabaldés y el sueño le iba arrundiendo Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana de la calle se veía Y al pasar por ese rumbo lo denunció un tal García Las once y media serían cuando preso lo tomaron Antes de ser fusilado por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde al paredón lo llevaron ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez contestaba, tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre para educar a los niños Adiós la sierra chiquita, adiós también mi ranchito Adiós todo a Tamaulipas, adiós virgen del chorrito Murió José Silva Sánchez y a los gentes un versito